Frutti Estudio 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 Nenas que tu cola me seduce Música y mujeres, música y mujeres Y directamente de Argentina a Buenos Aires Música y mujeres, música y mujeres Metis en el matatán, pesao como el barco titán Metis en el capitán, un pibe de Argentina Y ahora ya no está en la esquina Metido en la música, metiendo adrenalina Dejas plata, auto y moto Tu gata conmigo siempre saca fotos Música y mujeres, música y mujeres Música y mujeres, música y mujeres ¿Qué pasó? Te molesta caras y cantante Que ahora estoy adelante Que ya no estoy en los tiempos de antes Fruiting Studios Melodía de la calle Música y mujeres, música y mujeres 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 ¿Qué pasó? Te molesta caras y cantante Que ahora estoy adelante Que ya no estoy en los tiempos de antes Música y mujeres, música y mujeres ¡Suscríbete! Tú sabes que yo aquí te espero Tú sabes que yo fui el primero Que me desespero Te pido más que empecemos de cero Tú sabes que yo aquí te espero Tú sabes que yo fui el primero Que me desespero Te pido más que empecemos de cero ¿Qué quieres que te llore o que te bese despacio? ¿Qué quieres que te implore o que viajemos al espacio? Dime qué es lo que quieres o te hago el amor despacio Viajamos desde lejos, pa' esto bien terminarlo Como el Apolo 11 yo te haré despegar Hoy por fin a la luna vas a tener que viajar Ya no queda amargura, solo queda la ansiedad De comerte a besos una y una vez más Aunque pasó un año, te tiro hasta en el baño Quiero decirte mamita que esto en el corazón me hace daño Mucho te extraño, escucho una cosa Tú eres para mí la más hermosa Quiero decirte mi amor que te extraño mucho Si has cambiado mi insomnio por noches de pasión Calma la furia del demonio que de mi cuerpo se adueñó No es más el manicomio que era mi habitación La depresión y el odio la transformas en canción Tú sabes que yo aquí te espero Tú sabes que yo fui el primero Que me desespero Te pido más que empecemos de cero Melodiaco Melodiaco Día de la calle Directamente de Argentina, Buenos Aires No es más que empecemos de pasión Calma la furia del demonio que de mi cuerpo se adueñó No es más el manicomio que era mi habitación La depresión y el odio la transformas en canción Tú sabes que yo aquí te espero Tú sabes que yo fui el primero Que me desespero Te pido más que empecemos de cero Hey, yeah Melodiaco Melodiaco Día de la calle Directamente de Argentina, Buenos Aires Yo solamente quería que me hicieras Escuches El tiempo que pasa y yo sigo sin ti Melodiaco Te juro maldigo el día en que te perdí Me hace daño Me hace daño, creo que ya pasamos el año Te canto hasta dentro del baño Te juro que te extraño Tu pelo castaño Por los mirías caminando hasta el Mediterráneo Siento fría la casa Yo no sé qué carajo pasa Aunque Dios me diera a elegir ninguna te reemplaza Ahora me encuentro solo en la terraza de mi casa Acordando cuando nos besábamos en la plaza El tiempo que pasa y yo sigo sin ti Te juro maldigo el día en que te perdí Melodiaco El tiempo que pasa y yo sigo sin ti Te juro maldigo el día en que te perdí Y ahora me encuentro herido Por eso siempre que a Dios le pido Le pido que no me dejes solo en el olvido Y por más que esté con miles de mujeres No puedo olvidarme tu grito en los amaneceres Y me parezco un tren Que le falta la pía y el andén No crean que soy feliz Si con otra me ven Ahora me hice cantante aunque no tenga ni cien Te juro bebecita que sin tu amor no estoy bien Se me hace muy difícil vivir sin tu amor Te juro que no puedo Yo quiero que lo sepas, quiero tu calor Me voy pero si quieres yo me quedo El tiempo que pasa y yo sigo sin ti Melodiaco Te juro maldigo el día en que te perdí Me hace daño, creo que ya pasamos el año Te canto hasta dentro del baño Te juro que te extraño, tu pelo castaño Por romiría caminando hasta el Mediterráneo Siento fría la casa, no sé qué carajo pasa Aunque Dios me diera a elegir ninguna te reemplaza Ahora me encuentro solo en la terraza de mi casa Recordando cuando nos besábamos en la plaza El tiempo que pasa y yo sigo sin ti Te juro maldigo el día en que te perdí Y ahora me encuentro herido, por eso siempre que a Dios le pido Le pido que no me deje solo en el olvido Y por más que esté con miles de mujeres No puedo olvidarme tu grito en los amaneceres Y me parezco un tren, que le falta la vida y el andén No crean que soy feliz, si con otra me ven Ahora me hice cantante aunque no tenga ni cien Te juro bebecita que sin tu amor no estoy bien Bueno mi amor Yo solamente quería que vuelvas conmigo Porque sinceramente no aguanto más Frutti Estudios Te juro maldigo el día en que te perdí Melodiaco El tiempo que pasa y yo sigo sin ti Te juro maldigo el día en que te perdí Y ahora me encuentro herido, por eso siempre que a Dios le pido Le pido que no me deje solo en el olvido Y por más que esté con miles de mujeres No puedo olvidarme tu grito en los amaneceres Y me parezco un tren, que le falta la vida y el andén No crean que soy feliz, si con otra me ven Ahora me hice cantante aunque no tenga ni cien Te juro bebecita que sin tu amor no estoy bien Rap Directamente de Argentina a Buenos Aires Dime Bernal Oeste Bueno mi amor Yo solamente quería que vuelvas conmigo Porque sinceramente no aguanto más Frutti Estudios Frutti Estudios Frutti Estudios Ya a él Melodiaco Melodía de la calle Hace mucho la conozco y no sé qué hacer Sin decirle ok, lo que siento por usted Ella es mi vecina, vive ante esquina Como caminas una rosa con espinas Pero pasa el tiempo y se lo voy a decir Que cuando esté conmigo no se va a repetir Dicen que es linda, pero no tanto Si supieras que para mí es todo un encanto Si estuvieras presente al oído te canto Y si hijo de tu gato te juro por Dios lo espanto en un segundo Nadie como tú en el mundo Aunque tu viejo diga que soy un vagabundo y moribundo Me siento porque no estoy contigo Baby yo no quiero ser tu amigo Hace mucho que yo quiero decirte Deja que pido tú tienes que oírme Es algo que no puedo controlar Y solo no se me va a pasar Loco, me estoy volviendo loco Me parezco a un loco Ya no puedo aguantar, eso no es normal Loco, me estoy volviendo loco Me parezco a un loco Ya no puedo aguantar, eso no es normal Ya me cansó la espera, ya me decidí Hoy te voy a pedir que sea solo para mí Porque dejo el misterio y apunto pa' lo serio Si me dices que no mi corazón se va directo al cementerio Hace mucho la conozco y no sé qué hacer Hace mucho la conozco y no sé qué hacer Ya no puedo aguantar, eso no es normal Ella es mi vecina Ella es mi vecina Lutti Estudios Buenos Aires Argentina Escúchate Melodiaco Melodía de la calle Directamente de Argentina Buenos Aires Loco Escúchate Melodiaco Melodía de la calle Directamente de Argentina Loco 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 Buenos Aires Loco 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 Nay Naye Fruity Estudio Melodiaco Oye Oye Mi amor Mi amor Solamente quería que sepa Ajá Desde el que te vino Cuando nos haremos Loco 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 Sabes que te quiero solo pa' mí Deja la mala actitud Mala actitud Ven y conmigo quiero proponerte Dejemos la juventud Tengo mucha fe Y más pa' que te enamores Sobre lo romántico de chocolate y flores Cero amores Te pido no hagas caso a los rumores Por todo lo que comentan llegarán tiempos mejores Perdón no se si yo me confundo Pero en tu corazón quiero ser primero en el mundo Segundo por segundo lo que siento profundo Más no me digas que no porque yo en vida me hundo Creo que me estoy enamorando No se si me estoy equivocando Pero tienes que ver Te quiero hacer mi margen Nena deja que te conquiste Yo quiero ser el que te desviste Un poco te guste cuando me viste Nadie me la quita Que nadie se meta Me hizo nacer la mía y comerla completa Yo también he sufrido Y no encuentro herido El pasado al olvido Por favor, mate lo pido Quiero decirte Que antes de irte Desde que te conocí no quiero compartirte Te quiero para mí solamente Y digan lo que digan lo que piense la gente Sabes que te quiero solo pa' mí Deja la mala actitud Ven y conmigo quiero proponerte Dejemos la juventud Sabes que te quiero solo pa' mí Deja la mala actitud Ven y conmigo quiero proponerte Dejemos la juventud Pra, 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 tranquilo Que llegó el que tiene filo Que si quiere le demuestro Que llegó su maestro Que llegó su maestro Melodiaco Melodiaco En la orilla de la calle Directamente de Argentina, Buenos Aires Bueno, princesa hermosa Esta canción es para vos Y espero que te guste Ven y conmigo quiero proponer Dejemos la juventud Dejemos la juventud Pra, 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 tranquilo Que llegó el que tiene filo Que si quiere le demuestro Que llegó su maestro Que llegó su maestro Melodiaco Melodiaco En la orilla de la calle Directamente de Argentina, Buenos Aires Bueno, princesa hermosa Esta canción es para vos Y espero que te guste Dejemos la juventud Que llegó su maestro Dejemos un maestro En la orilla de la calle Dejemos la juventud Y espero que te guste Gracias.